¡Gracias por venir! ¡Inspectores Hoyt y Gamble! ¡Inspectores Hoyt y Gamble! ¡Hemos encontrado vuestro Prius rojo! ¡Genial! Estaba intentando votar por Ralph Leibniz Por favor ¿Habéis encontrado algo? Sí, hemos encontrado muchas cosas Fluidos corporales, cabellos... Creemos que varios indigentes ya mayores montaron una orgía en el coche ¡Oh, mierda! Sí, ¿sabes cómo lo llaman a este? La sopa Boba Es un rollo muy duro Después llegó una mapache embarazada y... Dio a luz dentro del coche